La opositora Sofía Gadea afirma que los campesinos continúan siendo víctimas de asesinato en sus comunidades y las autoridades aún no se han pronunciado ante la difícil situación que están enfrentando desde hace varios años y que estos asesinatos han venido incrementándose. Se han venido cometiendo diferentes atrocidades en contra de nosotros los nicaragüenses. Sin embargo hay uno de los sectores más vulnerables en nuestro país que ha sido completamente abatido y afectado como es el sector del campesinado de Nicaragua. Ya se llevan más de 125 hermanos campesinos asesinados. No vamos a seguir nosotros soportando que se nos sigan violentando los derechos humanos a que sigan asesinando a nuestros hermanos campesinos, a que nuestros hermanos campesinos estén dejando sus tierras por el asedio constante que reciben en sus territorios, por las fuertes amenazas a sus familiares. No vamos a seguir permitiendo a que sigan dejando sus tierras abandonadas para que los paramilitares hagan de la suya en sus territorios. Recordemos que al campesinado les cuestan sus tierras, les cuesta todo lo poco y lo mucho que pueden tener, ya que son cosas que les han costado con sus esfuerzos y no vamos a permitir que este gobierno se los arrebate a como se los ha venido arrebatando en tiempos anteriores. Basta ya de los asesinatos en contra de los jóvenes, en contra del campesinado de Nicaragua, en contra de todo aquel que alza la voz por ver un país distinto. Siempre vamos a seguir demandando justicia, democracia y libertad para nuestro país. Siempre vamos a estar alzando nuestra voz y siempre vamos a pedir que se pare los asesinatos en contra de nuestros hermanos campesinos que han venido sufriendo, no desde el 18 de abril a la fecha, sino desde tiempos atrás. Recordemos que el campesinado de Nicaragua es el corazón de la democracia, son los que trabajan y labran nuestra tierra y necesitamos que se pare la represión en contra de nuestros hermanos campesinos. El pasado 26 de marzo del presente año, tres líderes indígenas de la comunidad huasaquín fueron asesinados. Noticias 12, Darlen Tellez.